Bien, hemos estado hablando de funciones, de límites de funciones, como ejemplos de la importancia de la matemática en la biología. Bien, de hecho, y ayer vimos el modelo de cinética enzimática de Michael Nicimente y cómo algunos bioquímicos habían tratado de transformarla o hacer una expresión en la que la ecuación o la función que era una curva se diera como una recta. Es una muestra de la importancia que han dado los investigadores en las ciencias biológicas para entender cómo funcionan los seres vivos del uso de las herramientas matemáticas. Son tan importantes, han sido tan importantes las herramientas matemáticas que gracias a ellas se pudo finalmente conocer la estructura de una molécula que se descubrió desde el siglo XIX en el núcleo de células obtenidas de heridas infectadas de soldados durante la guerra y la sección de los Estados Unidos. Por lo tanto, tiene un contexto histórico y las cosas pasan por algo. Y en esas células cuyos núcleos estaban crecidos, las células que se obtenían de las heridas infectadas, purulentas, ellas que están horribles y huelen horrible. Al verlas al microcópio se observaba que las células estaban crecidas, las células normales de los núcleos estaban crecidos. Tiempo después se pudieron separar estos núcleos y extraer las sustancias que había en ellos, y lo que se encontró es que había sustancias orgánicas con propiedades ácidas. ¿Qué nombre creen que le pusieron a las sustancias? Ácidos nucleicos. De ahí viene el nombre de ácidos nucleicos. Fueron sustancias que se extrajeron del núcleo de células y al analizarlas químicamente se observó que tenían propiedades ácidas. ¿Cómo los frijoles chavos a perder? ¿Sí, si han visto o olido frijoles chavos a perder? Sí. ¿A qué huelen además de horrible? ¿Cómo huelen? A frijoles. De hecho ya se agriaron los frijoles. Mi abuela les decía que ya se habían hecho acedos. Ya están acedos los frijoles. ¿Sabes que creo que mi abuela hablaba latín? Vamos a usar hoy en lugar de negro, para que nuestra vida al día de hoy no sea negra. Que sea azul. Vamos a pintar azul. No lo digan en inglés porque entonces es blue. ¿Qué se llama? Si se llama blues, blues es tristeza. Aquí hablemos de un azul feliz. ¿Te dije así acedo? Acedo. De hecho viene de ácido. Están ácidos los frijoles. Producto de la fermentación de los azúcares del almidón, que es un azúcar de los frijoles, se producen ácidos. Los azúcares tienen grupos hidroxilo, o H son alcoholes. También tienen grupos carbonilo. Vamos a ver. Alcoholes. Como se dan cuenta es importante saber química. Alcoholes. Para ser biólogo hay que saber química. Alcoholes. Los alcoholes son químicamente así. Un radical o un hidroxilo. Luego los azúcares también tienen grupos carbonilo. Los grupos carbonilo pueden estar en dos formas. Pueden estar así. O pueden estar así. R, C, O, H. De hecho, se parecen a los alcoholes, en el sentido que tienen un oxígeno, y un hidrógeno en el grupo funcionando, que le da la característica al compuesto. La diferencia entre este grupo carbonilo y este grupo carbonilo, no solamente es que este tiene un hidrógeno y este tiene un carbono, unido al carbono carbonírico, así que le llamamos en química, sino que este sí se puede acidificar, se puede oxidar, se puede oxidar. O sea, este grupo de hechos se obtiene a partir de la oxidación de estos de acá. Esto es una, este de aquí es una acetona, este de acá, y este de aquí es una alveillosa. Los alveídos son productos de la oxidación de los alcoholes. Las acetonas también son productos de oxidación de los alcoholes, pero de alcoholes diferentes. Dependiendo de dónde esté pegado el hidróxilo en la cadena de carbón, puede ser alcoholes, que le llaman los químicos primarios, secundarios o terciarios. Los alcoholes primarios son los que tienen el grupo hidróxilo, típicamente en el carbono del extremo, en algún carbono del extremo, porque podemos tener moléculas orgánicas que tengan más de un grupo hidróxilo. Como los azúcares, precisamente. Pueden tener el hidróxilo en un carbono intermedio, o en carbonos de los extremos. Cuando están en los carbonos de los extremos, típicamente son alcoholes primarios. Cuando están en un carbono intermedio, el grupo hidróxilo, tendríamos típicamente alcoholes secundarios. También puede suceder que tuviéramos un carbono que tuviera tres radicales, como este. Varios radicales pegados, pero en lugar de un carbonino, un oxígeno con doble enlace, tuviera un oxígeno con un enlace y un H. O sea, un alcohol y tuviera por acá otro. Voy a dibujar, no es la práctica. Así no quería pintar tantas moléculas. La clase es de matemáticas, no de química. Se puede entender la química, hay que usar matemáticas. Esto sería un alcohol primario. Un alcohol, vamos a poner aquí, primario. Un secundario lo dibujaríamos así. R, C o H. No me va a caber. Lo voy a poner hacia abajo, aunque la R quede más chiquita. Me falta un hidrógeno, ahí está. Un enlace, vamos a decir. Tiene cuatro enlaces el carbono. Todos los carbonos tienen cuatro enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Este no es el carbono. Este tiene uno en el hidrógeno, dos en el aceroxígeno, y estos dos son cuatro. Y el terciario sería una cosa así. O H, R, 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 y R con el cigarro, R con el barril, y lo ruedan los carros tirados del ferrocarril. Bien. Es un alcohol primario, un alcohol secundario, y un alcohol terciario. Los alcoholes terciarios ya no se pueden oxidar. Los alcoholes secundarios sí se pueden oxidar y dan cetonas. Los alcoholes primarios se pueden oxidar y dan al de ellos. Las cetonas ya no se pueden oxidar. De hecho, la oxidación la podemos ver como pérdida de hidrógenos. Así que la diferencia hay entre este de aquí y este de acá, pues que este tiene aquí un hidrógeno y este aquí ya no hay hidrógenos. Este tiene, este carbono tendría dos hidrógenos, ya no tiene, tendría el almazón. Bien. Y los ardehidos se pueden seguir oxidando y formar ácidos carboxíneos. Que los podemos dibujar así, R, C, O. El oxígeno que oxida el carbono se parece al carbono y se parece a la acetona. No, es un ácido carboxíneos. Esto es lo que le pasa al almidón, hola, Rafael, lo que le pasa al almidón, que es un azúcar, en los frijoles cuando se le hacen acedos o ácidos. El almidón se va oxidando y va formando ¿cuál ácido? ¿Cuál ácido? Es el ácido más poderoso que conoció la humanidad por miles de años. Y era una tragedia cuando había fiesta. Que le hubiera pasado eso a otra de las sustancias muy conocidas, pero la humanidad desde hace mucho tiempo, hasta los chimpancés la conocen. Se ha observado en el estado silvestre que de repente los chimpancés son omnívoros en realidad. Llegan a comer carne. Principalmente comen verduras. No son vellis. Principalmente con vegetales también llegan a comer carne. De hecho llegan a practicar canibalismo en condiciones extremas los chimpancés. Pero de estas conductas interesantes que se han observado a los chimpancés en el estado silvestre es que cuando hay frutas en el ambiente en el que viven muchas veces esperan a que las frutas se empiecen a echar a perder para comérselas. Sí. Esos chimpancés no se han asociado a chimpancés anónimos. Digo